¡Hola, mis queridos amigos! ¡Prepárense para la Hora del Espectáculo! ¡Este año emprende una aventura con Masha y el Oso! ¡Oso! ¡Llegó la navita! ¡Manos a la obra! ¡Soy Enero, el Señor del Hielo! ¡Yo soy Masha! ¡Soy la dama de la... zanahoria! ¡Toma! ¡Con historias increíbles! ¡Somos los doce meses! ¿Dijiste los doce meses? ¿No se trata solo de un cuento de hadas? ¡Y encuentro sorpresa! ¡El fotógrafo es el mejor de por aquí! ¡Sustente fuerte! ¡Oh! ¡Yuhuu! ¡Diversión sin fin! ¡Hurra! ¡Y verdadera magia! ¡Eso es increíble! Masha y el Oso, el doble de diversión y otras aventuras. ¿Vienen por nosotros? ¡Bien, vamos por el sueño! Próximamente, solo en cines. ¡Suscríbete!